Bueno, de mi parte voy a responderle que así me lo inteligente es así de dicho. Es decir, la idea de que son fotos directas. Permite pensar estas fotos como si estuvieran fotografiando el viento. Es decir, son fotografías de un mundo que se ofrece casi brutalmente con la capacidad de producir un efecto visual inmediato. Pero también se puede decir que están fotografiando el viento en las calles de la ciudad. Lo primero que me llamó la atención, por lo menos a mí, es que los rostros están angustiados, por lo menos de tantos personajes que están en la foto. Por ejemplo, los oficinistas. Es decir, que la está prendiendo. Y hay viento. Como diría Borges, hay viento y hay cenizas en viento. Y las corbatas vuelan. Hay dos fotografías excepcionales de corbatas que están volando que parecerían el motivo de la foto. Esto es, las personas son agregadas a esa suerte de bandera deshilachada del oficinista, que la crepe se reproduce bajo la forma de bandera argentina deshilachada. Esto último ya es una alegoría que también tiene una capacidad de provocación muy grande y muy frontal, porque el tema de las fotos, hay un tema que no obedece a la idea de un montaje premeditado. Que podría hacerse perfectamente, pero no. No, es alguien que corre por las calles con una cámara. En este caso es un ojo un poquito más técnico, que nace a fin del siglo XIX, el contemporáneo de la sociedad socialista, aunque también se puede decir que es un arte burguesa en la medida en que se fotografía el rostro de la familia, que nace el living de la casa, en el lugar donde se vive, y donde se establece la genealogía de la familia burguesa. Pero el fotógrafo convive con otros mundos, con fotografías, para dejar claro el paso del tiempo de la familia burguesa, digamos, y al mismo tiempo es el que corre en la calle viendo la desolación, la angustia. Este es el caso de Rafael. Es captar un momento de lucha, como su famosa foto, el mundo fotográfico argentino conoce, que se tiene la particularidad de fotografiar un protoguerfe militar en los años de Alfoncín, o de Méni, ¿no? No, no, de Alfoncín. Y son dos instrumentos técnicos frente a frente, la cámara del fotógrafo y la pintura del código oficial. Y con esas fotos, para toda la historia de la fotografía argentina y para todo fotógrafo se sabe bien lo que es. Es una confrontación que implica a un oficio de riesgo y al mismo tiempo el peligro al que se pone el ojo, que mira a algo que sorprende también al oficial, que es otro personaje. Fotográficamente es otro gran personaje. Son personajes que se sorprenden ante una cámara. Esa foto es excepcional. También tiene un instrumento técnicamente para ser una cámara, que espele ciertas inundaciones de la materia que son extremadamente peligrosas. Pero la foto en su cuadro visual también corre su riesgo y tiene cierta semejanza con esa situación simétrica que se produjo. Que retrata también el momento específico del tiempo dramático argentino. En estas hay un tiempo fuera de lugar, dislocado, digamos. Y los personajes que están retratados ahí son personajes que por otro lado caminan de un modo que tiene una tradición en la fotografía argentina. Es un fotógrafo que capta una fila como si se dirigiera a algún lado. Me refiero a aquella donde las personas caminan como en fila, yendo, digamos, al matadero, podemos decir así. Pero hay uno que camina en dirección contraria. Entonces hay un par de fotos donde caminar también obedece a una simetría. Uno diría, es un fotógrafo simétrico, un fotógrafo geométrico, de more geométrico. Pero no, porque siempre hay algo que va en dirección contraria y que le dé a una forma de la justicia humana. Por ejemplo, Cópola es un fotógrafo general simétrico. Entonces esa es la ciudad de Martínez Estrada, la ciudad de Morena. O sea, hay una correlación literaria con esa ciudad. Es la que todavía uno puede imaginar el pasto que hay debajo. En el caso de Rafael, lo que se imagina no es la pampa que está debajo, como en el caso de Martínez Estrada, todo lo demás es el artificio que se ponía arriba, sino las luchas sociales y sus resultados. Es decir, la angustia del empleado, el que queda sin trabajo, el que está acorralado, el que queda en los márgenes. Entonces hay algo de la ciudad, que es la plataforma de un gran drama colectivo, que alude a una nación en quiebra también. Esa bandera está ahí por algo, esa bandera que flamea a un tejido desilachado. Se diría que con una alegoría es muy directa, pero no creo que haya habido el propósito de no ser directa. En cambio, la cuna del viejo hospital, el libro hace juego con nuestra foto, algo de tejado también. Sí, en alto. Esta es la cuna y una, o sea, dos. Esta, pero diría que son alusiones más indirectas. La cunita de una vieja cuna del hospital, vacía, que es muy alusiva a lo que no sabemos qué. Es algo que es un objeto muy cotidiano y acá tiene una capacidad de impactar y de producir un impacto en la vida. Es decir, hay algo que podría haber estado ahí y sin embargo traduce una soledad inconmensurable. Es como un objeto que tiene vida, pero esa vida está desamparada, como las personas. Y una reja de una casa. El bosque, casa, hospital, rejas, son elementos que se van configurando como un relato que apenas aparece, también se evade, porque no es el propósito de estas fotos construyeron un relato orgánico, digamos, un montaje de la manera de una película. Son momentos que se evidencian como fundamentales gracias a que aparecen como un chispazo, una observación casi casual. Por eso el fotógrafo, un poco de la calle, está en la calle, es la calle. Pero no veo diferencias entre el fotorreportaje y la fotografía artística. Me parece que esta última tiene mucho reportaje, por más cuidada que esté en el foco, en el cuadro, y si la piensa en la zona de Rembrandt, en la oficiana, hay algo de reporte, de decir lo que está ahí, de decir sobre la cosa, que es eso el reportaje. Y en el fotorreportaje hay todas las formas del arte que veo acá, acá veo metáforas, metonimias, abrigorías, sinédo, que es todo. Es decir, todo lo que permite relatar lo que fue esa incidencia fundamental de la historia argentina, que es en el 2001. Están los personajes de la historia, están los residuos de la misma calle, está la gente con los residuos, está la ciudad poco acogedora, está el viento, que como digo, es el personaje fundamental. No es fácil fotografiar el viento. Uno diría, ¿qué es una ciudad? ¿Qué ve el ojo de fotógrafo? ¿Una ciudad ve, evidentemente, personas caminando, el mundo de la selfie, etcétera, nuevas tecnologías por las cuales se fotografía la vida, están alejándose progresivamente de esto? No obstante, también la realidad que ve el fotógrafo está fuerte con el mundo de la selfie, que banaliza el rostro, que los desfigura, que se puede descartar de mil formas a través de medios digitales. Sin embargo, algo último hay en esos rostros. Yo diría algo sagrado, incluso hay, como tantas veces se ha dicho, no estoy inventando nada nuevo, no es para asustarse. Alguien dijo que lo sagrado está desapareciendo, pero se conserva la última migaja de un rostro. Entonces, el papel del fotógrafo es ese. Y si uno es un rostro, es un pobre oficinista con el viento levantando en la corbata, hay una fila de personas que caminan por turbios pasadizos que no cantó el tango, o muchos tangos deben decir, turbios fondeaderos. O sea, son los turbios fondeaderos de la ciudad donde Rafael puso el ojo para decir cómo es la historia argentina. Ahora, si se puede fotografiar el viento, se puede fotografiar la historia, eso es más difícil. No obstante, acá tenemos la fotografía de una historia de una culita, un despojo, una realidad donde no hay otra cosa que pensar en cierta, digamos, movilización socialmente en un tacho de basura es decir algo muy conectado con la expresividad del lenguaje. Pero hay otras fotos que tienen más abstracción, digamos. Y en esa abstracción está la idea del abismo en el que puede caer una comunidad en un momento de cese de su historia habitual. Estos son momentos muy parecidos, por eso estas fotos tienen tanta vinculación con todo lo que podamos pensar hoy que no alcanzará para decir efectivamente lo que pasa. ¿Cómo relatar lo que pasa hoy? Ahí nuevamente necesitamos nuevos textos que no están. Los políticos necesitan crear nuevos textos también que no están. No alcanzan para definir este mundo de culpabilidades en que se sumó a la política argentina. ¿Quién es culpable de lo que pasó hoy? Esa respuesta creemos que es fácil hacerlo, pero no en vano está circulando en todos los medios de quién es la culpa. Evidentemente algo se tiene que decir respecto al gran culpable de esta situación. El presidente de la culpa apenas lo agarramos también se escapa, se astilla porque... ¿Cómo pensar en una cosa donde todos parecemos hablar del tipo de cambio y de tasa de interés? Y sin embargo está la culpa del polimedio. ¿Quién fue el culpable de todo esto? Entonces nuevamente la mirada, la imagen, se hace indescrizable. Porque la mirada es la chispa del ojo que ve el ojo de los demás, por el modo en que los cuerpos se deshacen y van no se sabe ese don. Por eso está ahí el patetismo que hace de la foto de Rafael un ingrediente fundamental para pensar. La ciudad, la política y el modo en que transcurren las luchas sociales. Y todo eso cuando se hace con arte. El arte es captar ese instante que el cine quizás no lo consigue porque está todo más en movimiento. Y la foto puede conseguirlo a veces más que el cine, porque es su antecesora y al mismo tiempo se detuvo en un momento secreto, digamos, donde alguien le decía, deja eso, que ya está el cine, que las imágenes se interconecten entre sí. Sin embargo la foto siguió y aún con las tecnologías de hoy que incluso son reprobables en el modo en que se ligaron a la banalidad del celular. Sin embargo, a pesar de eso, se sacan con el celular fotos que transmiten el último pesar del humano. Muchas hay de ese tipo, a pesar que circulan millones por la llamada red, que es un simulacro anómalo de la sociedad. Entonces, ¿qué hace este libro, que sale como libro, que se llame La Calle, que lo haga un percibidor vital de la realidad, como dice Rafael? Y alguien con el cual nos conocemos hace mucho puede decir que compartimos la misma angustia colectiva. Entonces, lo digo pensando no solo en todos los que estamos acá, somos varias comunidades los que estamos acá, especialmente en el grupo de fotógrafos que está presente acá, Cristina, con ella nombre a todos los demás. Entonces, me parece emocionante este momento que estamos viviendo, ha sido esa imagen, y ha sido esa imagen vinculada a la tragedia nacional, y vinculada a las fórmulas, no electorales, sino a las fórmulas espirituales, morales e intelectuales que tenemos para salir de ese atropello sistemático que ocurrió en el país. La fotografía social, política y artística, creo que es un instrumento junto a todos los demás que tenemos para salir de ese atropello, y Rafael lo ha practicado con arte y con calidad militante en este libro. Gracias.